O sea, innegablemente que la salida del expresidente Fernández y un grupo importante de sus seguidores determinó la derrota del año 2020. No se diga más por Top Latina. Y justamente para hablar de uno de los temas del día o del fin de semana o de la semana pasada o de los últimos días después del 19 de mayo, de las últimas, de las recientes elecciones presidenciales y congresuales. Vamos a darle la bienvenida al miembro del Comité Político del PLD, Melanio Paredes. Melanio, buen día. Bienvenido. Buenos días, gracias por la oportunidad. Y ustedes son mis amigos. Soy casi habitué de tu programa. Sí, señor. Vamos a abrir un segmento aquí. Pero vamos a esperar qué pasa en el Congreso porque sí. Por si acaso, ¿verdad? Hay tiempo para todo. Don Melanio, la realidad es que a partir del 19 de mayo creo que no solamente internamente en el PLD, sino todo el país pidió una renovación debido a los resultados que ha venido trayendo el PLD y el aparente declive que ha tenido internamente. Yo quiero que usted nos cuente, usted que es una persona que sabe bien lo que se mueve allí dentro, ¿cuáles son los desafíos que está teniendo el PLD para esa renovación que tanto se espera? Luego de que el presidente Danilo Medina diera lo que debía, desde mi punto de vista, hacer que es poner su renuncia, decir que no va a postularse nuevamente, pero parece que hay un tranque interno. Cuéntenos usted qué es lo que está pasando. Mira, y pensando en que el partido de la Administración Dominicana fue el que peor resultados se alcanzó en esas elecciones, en el ciclo electoral, aunque tuvimos una participación, digamos, decente en las elecciones de febrero, o sea, se alcanzaron alcaldías, en promedio alcanzamos un 23%, quedamos en segundo lugar en las elecciones municipales, sin embargo, el 19 de mayo pasado, el partido cayó a un inaceptable 10%, digo inaceptable porque esa no era la votación del PLD, ahí hubo votación cruzada en el nivel presidencial, pero en el nivel congresional y del senador anduvimos cercano al 20%, fue parecido a lo que ocurrió en febrero pasado. Sin embargo, lo cierto es que el partido pasó de una mayoría que construyó en 30 años, 18% en 1986, dos senadores por primera vez rompimos el bipartidismo en San Pedro y la Romana, 30 años después, 2016, llegamos al 62%, punto culminante que ningún presidente ha logrado en los últimos 100 años, y en 8 años, esa mayoría que construimos en 30 años, desapareció, o sea, caímos de un 62% en el 2016 a un 10 punto y algo en el 19 de mayo pasado, y eso obligaba a hacer un alto, a que nosotros pudiésemos evaluar qué ha acontecido, porque no fue una caída de repente, fue tendencial, 37% en el 2020, 23% en febrero de este año, y 10% ahora en el nivel presidencial. Entonces, naturalmente que cuando tú tienes una caída tan estrepitosa como esa, tú no puedes actuar con la cabeza caliente, tú no puedes reaccionar de inmediato, porque va a cometer errores, que fue lo que pasó con esa primera reunión del Comité Político, que se decidió hacer un congreso por la vía rápida, echarse hacia un lado el principal liderazgo político del partido, reducir su matrícula, o sea, tomando una serie de decisiones que yo en aquel momento dije que ponderáramos, que llevásemos el paso más, de manera más pausada, y efectivamente eso fue lo que aconteció ayer. Previa a la reunión del Comité General, el Comité Político se reunió, evaluó el curso de los acontecimientos, que debo decir que independientemente de que fuimos el partido con peores resultados, el PLD que ha estado en la palestra pública en las últimas dos semanas, lo estuvo la semana pasada, porque generamos reacciones con la decisión adoptada por su principal dirigente, y lo está esta semana, hoy, precisamente en todos los diarios, aparece ya un PLD que toma el camino correcto, en lugar de 45 días se ha decidido que el Congreso se haga en cuatro meses, que es un tiempo razonable, nuestro Congreso generalmente comienza en octubre del año que corresponde, y termina febrero, marzo del año siguiente, en esta oportunidad estaremos iniciando este 30 de junio, que es la fecha del natalicio 115 de nuestro fundador, y deberá culminar con la elección de autoridades a finales de septiembre. Don Melanio, yo le voy a hacer una pregunta sobre algo que pasó ayer, yo no sé si usted siguió los resultados de Europa ayer, de la Unión Europea, porque tras el triunfo una vez más de la derecha, un nuevo revés de la izquierda, el primer ministro de Bélgica, Alexander Kroos, creo que es que se llama, tuvo un resultado tan fatal, como el del PLD acá, que usted acaba de describir, que lo primero que hizo fue dimitir, el hombre, hasta con vergüenza, públicamente, dijo, estos resultados son inaceptables, yo dimito, y se retira. ¿Le falta madurez política al sistema de partidos de República Dominicana, al PLD, o a los miembros del comité político del PLD? Yo he hecho esta crítica, y lo hago no inventándome un juicio, era Bosch que decía, recuerdo, en esa escuela política que formó, que en las democracias desarrolladas, cuando un determinado proyecto político fracasa, simplemente se echa a un lado, para que esa organización, tome las riendas, y defina o redefina, su dirección, pero eso no es cultura, en República Dominicana, usted encuentra aquí, candidatos que son cempi internos, no importa que pierdan 5, 7 veces, en el caso de nuestro partido, esa mentalidad caudillista, como que no se, en el caso de nuestro partido, no ha sido tan así, en el caso de Bosch, comenzamos con una participación, de un 1% en el año 78, pero siempre fue encreciendo, pero nadie fue presidente, después que Bosch instituyó ese partido, nadie más fue presidente, hasta que murió, sí, o sea, naturalmente, naturalmente, pero se construyó, no, pero en el caso de Bosch, es que es casi aparte, y además estábamos, en el periodo de los grandes liderazgos, el doctor Maraguer por un lado, el doctor Peña Gómez por otro lado, pero Bosch, ya cedió en vida, la candidatura, en el año 94, lo recordarán en vida, y en vida, porque murió en el 2001, alcanzamos el poder, que es lo que yo quiero llamar la atención, y quizás, tú no conozcas, en detalle, la historia, de participación electoral, del partido de liberación dominicana, cuando vos participas, por primera vez, en el año 78, en elecciones, con una elección bipolarizada, entre el PRD, en ese entonces, de Antonio Guzmán, y el doctor Baraguer, recuerdan, el PRD, un poco, consiguió 18 mil votos, parecía insignificante, un hombre que había sido electo, con un alto porcentaje, más alto, de la historia dominicana, en el año 62, y don Rafael Herrera, un articulista, que era, era el gurú, de la prensa dominicana, decía, no paten a Juan Bosch, porque la gente hizo mofa, de esos resultados, no paten a Juan Bosch, bueno, en el año 82, llegamos 9, en el 18, un 18%, y después de eso, el partido se convirtió, en mayoritario, con 20 años de gobierno, entre el final de los 90, y las primeras décadas, de este siglo, que ocurrió, en el año 1994, el PRD cayó en 13%, por aquello, que se vaya allá, se entendió, una parte de la población, entendió, le dimos la posibilidad, de gobernar, y se dejaron quitar, arrebatar el triunfo del doctor Baraguer, y miraron hacia el PRD, de Peña Gómez, se produjo la crisis en 94, el PRD quedó muy distante, en un tercer lugar, y dos años después, nosotros, con la crisis política, logramos, con Leonel Fernández, acceder a la presidencia de la república, 2002, el gobierno todopoderoso, de Hipólito Mejía, se lleva, todos los senadores menos uno, que fue José Tomás Pérez, que era la capital, y porque además, le iba a vacunar, era aliado, óyeme, y dos años después, justamente, el PRD devuelve al poder, es decir, son historias repetidas, son ciclos, que nosotros, lo que tenemos, es que actuar con inteligencia, y nos vemos en la corbita, ahora, ahora, en una de las reuniones ordinarias, una de las últimas, donde se anunció, que se iban a iniciar, los preparativos del congreso, se anunció también, que ni el secretario general, Charlie Mariotti, ni el presidente, Danilo Medina, iban a aspirar, a las mismas posiciones, a lo interno del partido, hemos visto, aspiraciones, a secretarios generales, está, eh, Dantes, Dantes, a Fran Olivares, perfiles muy interesantes, y que realmente, muestran, alguna renovación, pero no hay candidatos, a la presidencia del partido, es una línea interna, no presentar un candidato, o es realmente algo genuino, que está pasando dentro del partido, habían callo topado, habían candidatos, aspirando por lo bajo, esperando, a lanzar a oro, porque es natural, señor, y ustedes me van, lo van a entender, y yo he dicho públicamente, que Danilo es nuestra fuerza, y nuestra debilidad, hacia el interior del partido, es su fuerza, señores, un expresidente, tiene un 25% de electorado, en el bolsillo chiquito del pantalón, lo tiene Hipólito, casi gana en el 2002, aún con el desastre, que terminó su gobierno, un expresidente de la república, porque, cuando tú pasas por la presidencia, son muchos los favores, las acciones que tú haces, y siempre hay una parte de la población, que recuerda con gratitud, de esos gobiernos, que lo tiene Hipólito Mejía, lo tiene Leónel Fernández, y lo demostró ahora, y lo tiene Danilo Medina, si Danilo hubiese sido el candidato, no es un 10, hubiese estado muy por encima del 25, o del 20, entonces, un partido, como el Partido de la Liberación Dominicana, en un sistema ya tripartidista, de tres polos, no pueden ajenarse, el liderazgo, que tiene un expresidente, que indiscutiblemente hizo dos gestiones exitosísimas, con sus errores, que es justamente lo que ahora, la evaluación que vamos a hacer, tendrá que examinar, donde fallamos, donde le fallamos a esa clase media, que nos ha dado la espalda, nos la dio en el 20, nos la dio en febrero, y volvió y dio la espalda ahora, ahora, hay una población votante, que antes votó al PLD, que no se fue para el PRM, está ahí, no va a las urnas, por desencanto, por desidia, porque no creen la política, y los políticos, pero está ahí, entonces, lo importante para nosotros, es reencontrar el camino, de esa reconexión, y es el proceso que iniciamos, de ayer, y que debe, debe ya formalizarse el 30 de junio, y concluir, en el mes de septiembre. Desde el 2020, hacia acá, en estas dos pérdidas, que ha tenido el partido, la liberación dominicana, en las elecciones presidenciales, y congresuales, ¿cuál ha sido, así a ojo de pájaro, el diagnóstico, que pudieran tener? Sí, y yo inclusive, en mi intervención, la señale, la evaluación, ayer se planteaba la evaluación, fuera del proceso, del ciclo electoral, del 2024, decía, no señores, hay que ir más atrás, por lo que tú decías, o sea, cuando tú vas al médico, tú dices que te duele un ojo, y te hacen, la batería, la analítica, implica ver, qué pasa de las uñas, los pies, hasta la hebra de cabello, de la cabeza, entonces, yo decía, ¿cómo se produce el descenso, 2019, con la división, la división de partidos, o sea, innegablemente, que la salida, del expresidente Fernández, y un grupo importante, de sus seguidores, determinó, la derrota, del año, 2020, pero inclusive, antes que la derrota, la suspensión, de las elecciones, de febrero, de ese año, toda la ola, ya no se sabe, usted sabe, por qué fue que, quién tuvo la culpa, el gran líder, como le decían, a quien se decidió, en ese momento, al frente de la Junta, de entrada electoral, tendrá que escribir su memoria, y qué aconteció, es una etapa, oscura, de nuestra reciente, historia política, que deberá de velarse, en algún momento, pero fíjense, yo le puedo decir a usted, yo estaba en el este, como coordinador de campaña, de Gonzalo Castillo, y del nivel municipal, nosotros teníamos las elecciones, en febrero de ese año, ganada, la velera tenía, solamente competíamos, recuerdo con Karina, que estaba, y apoyaba, teníamos alianza, Karina Arista, sí, competíamos en, en San Pedro de Macorís, que tenía el PRM, un buen alcalde, pero en los demás municipios, nosotros ganábamos las elecciones, ahora, se suspende las elecciones, y de alguna manera, esa suspensión, dejó, en el, en la city, en el imaginario, en el imaginario de la gente, que había sido una maniobra del PLD, y se llena la plaza de la bandera, esos hechos, determinaron, porque a partir de ahí, entonces, mencionando, hechos, exógenos, ahora, pero a lo interno, ahí voy, ahí voy, esos son los hechos, exógenos, en el orden interno, la propia división, en el orden interno, la gestión, 2016, 2020, de Danilo Medina, con innegables logros, en materia de, de su apuesta, por sectores sociales, la visita al campo, la jornada extendida, tuvo también, después del proceso de 2020, resultados adversos, en el sentido, de que comienzan, a, develarse, errores, digamos, inconductas, o irregularidades, de personas cercanas, al gobierno de Danilo, que son judicializados, entonces, eso, innegablemente, que le hizo daño a la marca, porque, porque el gobierno, se enseñoreó, en esos hechos, le dio continuidad, a la tendencia, de que en la plaza de la bandera, se pedía transparencia, democracia, se ligó al tema, de la corrupción, y la impunidad, y eso también, tenemos que analizarlo, y lógicamente, también, pienso yo, que un elemento interno, que el partido, no hizo, la oposición, frontal, valiente, y responsable, que debió hacer, al gobierno, de Luis Abinader, y Luis Abinader, se mantuvo siempre, con la popularidad altísima, que no fue mellada, a pesar de hechos, notables, de corrupción, de muchos funcionarios, eso pasó, por llevado de la mesa, y el partido, no hizo, la oposición, no solamente, el partido, tampoco lo hizo, Leonel Fernández, la oposición, aquí, no, se manifestó, y el propio, presidente Medina, ayer reconoce, cuando dice, terminó la oposición, light, o sea, el mismo, presidente Medina, que lo dice, el mismo, que tuvo la oposición, light, ahora dice, que ya se acabó, claro, porque es que, el partido, lo ha demandado, yo, bueno, muy poca, yo vine aquí, a este programa, muchas veces, muy pocos, voceros del partido, salían a dar la cara, ante situaciones, que evidentemente, estaban ahí, independientemente, la publicidad, extraordinaria, de este gobierno, señores, Abinader sacó, tres décimas, de punto, menos, que, que el 2020, 48.8, en el 2020, 48.5, ahora, en el 2024, como partido, como partido, naturalmente, que la, los vagones, los partidos vagones, que salen por allá, con el voto, le dio el triunfo, como antes, incluso, se lo dio, al PLD, porque son los partidos, que orbitan alrededor, del Estado, yo pienso, que esos son factores, que pueden identificarnos, las causas eficientes, de la caída electoral, del partido de liberación dominicana, en los últimos cinco años, Don Melanio, en la pausa, yo le decía, que yo le tenía la receta, para que, para una posible recuperación, del PLD, la estoy esperando, y se la iba a dejar, en la pausa, pero ya que, usted me obliga, a decirle un par de cosas, al aire, como para que lo tome, tome nota, y de repente, de repente, te remate, vamos con su diagnóstico, usted dice, que nosotros, los políticos, Melanio, cogió el teléfono, y todo, y ustedes, los empresarios, mire, y voy a hacer una analogía, entre lo que, es el manejo, de crisis, de cualquier empresa, el PLD, como institución, lo puedes ver, como una empresa, lo que ocurrió, en el año 2020, la salida, del PLD, representó, un deterioro, absoluto, de su marca, de su imagen, y de todo, lo que representaba, al PLD, todos los dirigentes, del PLD, salieron perjudicados, por una percepción, ojo, estoy diciendo percepción, porque puede ser, realidad o no, de que todo lo que tenía que ver, con el PLD, la gente lo veía, como un ladronazo, y usted me disculpa, pero, esa era, el pensamiento, o la percepción, de la gente, que sacó al PLD, en el 2020, porque estaban, hartos con J, de la corrupción, y la impunidad, fuera o no cierto, pero eso era lo que pensaba, la gente que lo sacó, en el 2020, y el PLD, hizo una supuesta renovación, que no pasó, del cambio, de la estrellita amarilla, ponerla un poco más intensa, y quizás, un poco más movidita, y una comunicación, un poco más, joven, o fresca, pero lo de adentro, quedó igualito, usted sabe, lo que hace una empresa, que cae en un problema, tan grave, como el que cayó el PLD, lo primero que hace, el representante, es pedir disculpas, todavía, la gente del PLD, y el país, está esperando, que Danilo Medina, sea capaz, de pedir disculpas, lo segundo es, que el responsable, tiene que dimitir, y todos los personajes, que lo rodean, porque ahora, están queriendo hacer ver, que lo que están pidiendo, los jóvenes políticos, del PLD, se trata, solamente de un tema de edad, y que no puede ser, un tema de edad, porque no puede ser, jóvenes contra viejos, es que no se trata, de un tema de edad, se trata de, que toda la gente, lamentablemente, toda esa gente, de mayor edad, está manchada, o está salpicada, con todo ese desastre, del año 2020, y la gente lo ven, los ven como ladrones, los ven como corruptos, los ven como, como, lo que representa, todo lo que ellos sacaron, en el 2020, si no hicieron eso, en el 2020, y llegó el 24, y todavía no lo habían hecho, que otros resultados, podían esperar, más que ese 10, que recibieron, es más, mucho hizo Abel, para conseguir esa 10, bueno, yo puedo, comenzar por decirte, que te acabo de decir, que, ese es, una de las variables, es una de las variables, que la tenemos, en carpeta, para la evaluación, innegablemente, yo aquí, en este programa, he dicho, que nosotros, tenemos que ser autocríticos, y que si fallamos, tenemos que reconocerlo, ya que hay una persona, que es adulto mayor, dentro del PLD, que no tiene que ver, nada con eso, que ejercen, seis funciones públicas, y no se me puede imputar, un acto doloso, en ninguna de esas instituciones públicas, hay un historial ahí, y que la fragua del PLD, está en la misma condición, y que si hubo inconducta, hay que buscarlo, realmente en colaboradores, cercanos a esa gestión de gobierno, pero de la fragua del PLD, tú no ves un solo acto, pecaminoso, que se le haya imputado, y, cuando tú planteas, lo de si jóvenes o viejos, de lo que se trata, de renovación de ideas, Benny Sanders, es el senador, de mayor edad, probablemente el partido demócrata, en Estados Unidos, y es quien más conecta, con la juventud, no es un problema, como, sería un símil, de Euclido Gutiérrez Félix, por ejemplo, eso, no, hay que hablar, no, no, eso es lo que yo le estoy diciendo, que no se trata de edad, no se trata, pero tampoco decir, que los jóvenes tuvieron oportunidad, entraron 12 nuevos miembros, del comité político, y ese comité político, Rancio, Añeo, se renovó, todos se sometieron a votación, y algunos de los viejos salieron, por ejemplo, a pesar de mi edad, yo lo que tengo son 4 años, en el comité político, yo no tuve antes, yo entré al comité político, la salida, de Leónel Fernández, y, y justamente, entraron 12 jóvenes, dos de ellos incluso, que no habían sido del comité central, Juan Arias Jiménez, y Rafael Paz, pasaron de la base, al comité central, Rafael Paz, ¿se acuerda de él? y ahí, para que tú veas, que, que la renovación, tiene sus memores, hay que tomarlo con pinza, hay jóvenes, que pueden ser promesas, pero de buenas a primeras, te dejan, te dejan con la ropa, te dejan colgado, bien, entonces, no, yo pienso que efectivamente, aunque la cultura política, en este país, no es esa, fueron los jóvenes, que dirigieron esta campaña, Abel Martínez, cuando Abel nació, se fundó el PLD, o sea, Abel Martínez, parte de esa nueva generación, y fue el candidato, ahora, hay que culpabilizar, a Abel Martínez, no, yo dije ayer, y lo sostengo aquí, lo importante ahora, no es buscar, culpas individuales, lo importante, es buscar las raíces, las causas, efectivas, de que el PLD, tendencialmente, haya caído, en su votación, en los últimos ocho años, y esos elementos, estarán ahora en juego, quizá no, con la dimisión, como pasa en Europa, de sus principales mentores, el proyecto presidencial, el presidente del partido, no, porque esa no es la cultura, del pueblo dominicano, pero yo entiendo, que sí, que hay que hacer ajustes, ahora, la renovación, un proceso permanente, hubo renovación, nosotros renovamos, una serie de, de instrumentos, y documentos partidarios, como la, la reconexión, con la población, el vínculo, con las entidades comunitarias, lo que pasa, es que pasamos, de un proceso, de reestructuración, del partido, a una consulta, de inmediato, para poder un candidato, y de la consulta, a la campaña, o sea, ahí hay documentos, que están, en, en, como le llaman, en la biblioteca, de los anaqueles, que ni se tocaron, que ahora lo que hay, que sacarlo de nuevo, eh, ajustarlo, y ponerlo en práctica, para buscar esa necesaria, reconexión, que debemos tener, con clase media, y con sectores, de la sociedad dominicana, que votaron al PND, y que sin embargo, le han negado, el favor popular, en los últimos procesos. Melanio, eh, cambiando, eh, radicalmente, el tema, pero es importante, tratarlo, porque usted fue, ministro de educación, yo creo que íbamos a hablar, de reformas fiscales, de reformas, no ahora también, pero a mí me, a mí me preocupa mucho, el tema de educación, me preocupa mucho, y, y este ministro, yo he sido, un crítico, no por, por quien sea, sino por las acciones, que ha tenido, yo he dicho, que es un ministro de educación, que, que no educa, lo principal, que usted tiene que tener, para ser un ministro de educación, es educar con el ejemplo, y con las acciones, cosa que, lamentablemente, el señor Ángel Hernández, no hace, ¿cómo evalúa usted, la, la, este ministerio, esta gestión, cómo va, se, se avizora, algo bueno, para el ministerio, para mí el tema de educación, está por encima, de, de toda politiquería, por eso me incorporé, en un momento, en que una marcha azul, podía, verse como analogía, de la marcha verde, en el 20, cuando, semanas antes, de las elecciones, estaba la ADP en las calles, con, con sus tícher, y sus banderas azules, me convocaron, Rafael Santos, que fue pasado presidente de la ADP, y otros dirigentes, a conversar sobre la situación, para ver cómo le buscábamos, salir al último conflicto educativo, y yo, acudí, solicito, lo informé en mi partido, y dije, hay esto, yo pienso que este es un problema, que en medio de estas elecciones, hay que solucionarlo, no podemos ahora, nosotros asustar, de que los maestros se mantengan en la calle, y esto crea la inestabilidad, el gobierno de Abinader, porque hay elecciones, dentro de dos semanas, no, ese tema, había que resolverlo, y lo logramos resolverlo, yo me senté al lado del ministro, en esa, labor de mediación, el ministro, usted le ha entregado, un aumento de un, siete, un ocho por ciento, un ocho por ciento, sin pedir nada a cambio, la ADP sigue en huelga, en la calle, y usted le ofreció un ocho por ciento, ¿por qué usted no llamó, al sindicato, miren, ustedes están pidiendo, un veinte, un quince, yo tengo un ocho, vamos a buscar algún tipo, de salida a esto, pero yo necesito, que los, que los maestros, vuelvan a la sala, entonces ahí, se pactó, que se le iba a incrementar, no un ocho a un diez, se llamó al sindicato, se sentaron, y bueno, los maestros, volvieron a la sala, ya hoy me están convocando, otra vez, y ya yo, yo le dije a Enriquito de León, que he pasado a presidencia, mira, yo no soy relajo, este es un círculo pernicioso, ¿cómo es posible, que si hace, tres semanas, llegamos a un acuerdo, así es, y miran en la mesa, los problemas, ya hoy por un tema, de tecnicismo, en el concurso, de oposición docente, ya la ADP, está llamando, se retira, y el ministro dice, y el concurso va, como fue diseñado, una barbaridad, yo espero, que Luis Sabinader, y lo apuesto, y lo quiero de todo corazón, pueda poner al frente, del ministerio de educación, una persona, que entienda, la complejidad del proceso, que entienda, que es inaceptable, que nuestros niños, en más de un 90, pues un 94% dicen, que no aprenden matemáticas, y un 88% no son capaces, de leer un texto simple, de manera comprensiva, eso no es posible, porque en ese derrotero, la República Dominicana, va hacia la formación, de ciudadanos, simples, cuya principal, principal función, en el orden, de la distribución, de los recursos, globales, será cargar, o cargar, las profesiones, más, más simplistas, por ese camino, no vamos, a ningún lugar, y yo espero, que en este periodo, ya fuera de, aspiraciones, de eleccionistas, el presidente, de Binader, define una política educativa, todavía, el pacto educativo, tiene una visión, hasta el 2030, que los relance, ahí va, hay muchos, que contribuimos, como expertos, como es pasado ministro, porque nosotros, tenemos la educación, como un tema fundamental, un tema país, y naturalmente, que se define, una política educativa, y a partir de ahí, la oposición también, que contribuye, ahora a su oposición, pero que no cambie, un minito, a mitad de camino, porque en educación, los cambios, las iniciativas, iniciativas de política, necesitan un tiempo, de paz, de tranquilidad, para que ésta, pueda surtir efecto, y tener resultados positivos. Bueno, don Melanio, muchas gracias, por acompañarnos una vez más, como siempre, mire la hora ya, que cosa, como siempre, el tiempo es corto, pero siempre, mucho cuidado, con la reforma fiscal, y constitucional, que el presidente, quiere pasar ahora, en medio de un congreso, sin doliente, con gente que se va, y que tomaría, las decisiones, más irracionales, para la sociedad dominicana. Pero está buscando consenso, con el PLD, la fuerza del pueblo, cuéntenos. Ya Abel habló con él, don Melanio. Metela de forma fiscal, y la constitucional, al mismo tiempo, eso, tiene, su venenito, y habría que, pero a veces falta otro programa, para que puedan, ay Dios mío. Bueno, será el próximo entonces, cuando le volvamos a invitar, esta es su casa, don Melanio. Gracias a usted. Me faltó una sola pregunta, pero por tiempo, no se la voy a hacer. Queda también para el próximo. Amigos, Melanio Paredes, miembro del Comité Político del PLD. No se diga más, por Top Latina.